Hola chicas, sean todas bienvenidas. De nuevo aquí conmigo un nuevo videíto, un diseño diferente creo, pero elegante, con colores neutrales, como nos gustan, para que combinen con toda nuestra ropita y no nos estamos preocupando por eso. Como yo siempre les he mencionado, en estos días a mi me ha gustado mucho el efecto que causa el Organic, no se nos levantan las uñas chicas, quedan bien pegadas, solamente que tengan accidentes o lo normal que sea motivo para que se te levanten tus uñas, pero si te cuidas tus uñas con el primer de Organic te van a durar por un mes o más tiempo. Como pudieron ver en el video, yo puse una capita de quílico cristal, siempre lo hago, chicas, he mirado comentarios donde me preguntan que si no preparé silo, lo que pasa es que a veces omito estos pasos en los videos para no hacerlos tan largos, pero siempre, siempre yo aplico una capa de cristal antes de empezar a trabajar. Como lo he mencionado en mis videos anteriores, ya no lo quiero, o sea, lo que no quiero es evitar que mis uñas se contaminen por dejar tiempo a escoger un diseño o a escoger o agarrar algo que se me olvidó. Yo trato de trabajar así más rápido, ¿me entienden? Espero me dé a explicar, chicas, sorry, soy medio bruta para hablar. Y aquí lo que voy a hacer es que apliqué dos mixes hechos por mí, perdón, un mix en dos uñitas hecho por mí. Este mix, este, como, no sé si ya les he platicado que, este, yo estaba participando anteriormente mucho en los swaps que se mencionan mucho por Facebook y ahí fue donde yo agarré varios y los junté y salió ese mix, está muy bonito. Y aquí lo que voy a hacer es un difuminado de un blanco con un color duraznito, así como bien, bien light, un color nude, light, light, algo así. Este, pero la verdad, muy, muy bonito color. Y voy a aplicar un logo de Chanel precioso que tenía por ahí. Ella me dijo que lo quería encapsulado, así que lo encapsulamos para que no se le atoraran el pelo, no se le cayera o se le hiciera feo. Y quedó muy, muy bonito. La uña es punta coffin, como pueden mirar. Estoy usando los tips que siempre les menciono en mi video pasado que los compré en la tiendita de allá de Los Ángeles. Por si gustan pasar a mi video pasado, ahí les dejé la fotito de la tienda donde ustedes pueden llamar y ordenarse estos tips. Vale la caja solo 8 dólares con 500 tips y él se los enviará a cualquier parte de Estados Unidos. La tarjeta aparece en mi otro video, si gustan pasar por allá, casi en el final, para que le adelanten si no quieren mirar todo el diseño del video pasado. Ahí aparecerá la foto de la tarjeta del señor que me vende estos tips. Pueden comunicarse con él. Y pues, continuemos con el diseño, chicas. Aquí vuelvo a hacer lo mismo de la otra uñita, pero aquí no aplicaré nada. Solo dejaré el diseño así y voy a encapsular todas las uñitas. Las voy a encapsular muy bien con acrílico cristal muy húmedo para que penetre bien entre las cindiduras de la decoración que ya apliqué. Aquí igual voy a encapsular, solo que cuando puse el dije, miraron que apliqué una perlita de acrílico para que se fuera secando, se quedara allí, se fuera secando. Y a la hora de que yo fuera a encapsular, no se moviera. Y eso fue el resultado muy, muy bueno, muy bonito. Quedó muy bueno, digo el dije, porque no se perdió el color. Ya hay muchos dije que usamos que cuando los encapsulamos se despintan este no, el color le permaneció muy bonito. Y me gustó mucho cómo quedó. No puse decoración extra, chicas. A ella no le gusta, a mi clienta no le gusta que se le atoren en el cabello. Ella las quiso así, sencillas. En realidad tenía mucho brillo, estaban muy bonitas. Solamente que ya ponerle piedras hubiera sido un poco más exagerado. Y pues a ella no le gusta que le resalte por fuera nada, entonces así las dejé. Pero en verdad que sí me gustó mucho, chicas. Espero que a ustedes también les haya gustado esta opción. Es una opción de un diseñito por aquí. Y que pues, como siempre, me dejen un comentario, me le den like. Se suscriban al canal si no se han suscrito, las invito a que se suscriban. Y todas las nuevas suscriptoras que he tenido en este tiempo. Quiero agradecerles de corazón tanto apoyo. Quiero agradecer que compartan mis videos. Que gracias a ustedes es que este canal ha ido creciendo. Muchísimas gracias. En verdad, yo no sé si me lo vayan a creer. Pero en verdad, yo nunca esperé llegar hasta aquí. Es para mí algo increíble. Sinceramente, a veces ni me lo creo. No lo creo, pero de verdad, muy agradecida. Muchísimas gracias de corazón. Gracias Dios me las bendiga a todos y a todas por hacer esto posible. Y aquí, chicas, quiero comentar que estoy limando. Ustedes ven que mi dije era de metal. Pues se limó perfectamente con la lima. No quedó ningún borde por fuera. Quedó perfectamente encapsulado. Y lo poquito que quedó por fuera se limó. Y no quedó nada, como pueden mirar ahí en la imagen. No quedó nada saltada. Quedó muy, muy bien. Los poquitos bordes que quedaban por fuera con la lima se cayeron. Y como pueden ver, quedó perfecta. Quiero darles un tip, chicas, que me preguntan mucho. ¿Qué hacer para no tardar haciendo uñas? Chicas, el tip más importante que ustedes deben de meterse en la mente es que deben aplicar su acrílico lo más perfecto posible porque donde se van a tardar más es en limar, chicas. Así que ya saben, practiquen su encapsulado. Practiquen sus perlas. Practiquen el poner el acrílico de tres perlas. Practiquenlo mucho, chicas. Y verán que de mí se van a acordar que van a tardar menos porque el limado será más fácil y más rápido. Aquí el resultado de mi diseño, chicas. Espero que les haya gustado. Y las mire pronto en otro siguiente videíto. Así que se me cuidan mucho. Bendiciones para todos. Gracias por estar aquí. Adiós. Gracias. 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 Gracias.